Bien amigos televidentes, antes de presentar nuestro primer invitado, vamos a recordarles que en Puerto Plata está el Mirador Sosúa ofreciéndoles la oferta de vacaciones de 122 pesos por 24 horas, incluyendo, todo incluido, habitación con aire, comida, bebida, entretenimiento, todo, con una opción de playa y montaña, o con opción, no, con ambas cosas. La reservación se hace en el 571-2202, llámanse a Jocho Pimentel y él lo acomoda y le da servicio magnífico allá en el Mirador Sosúa, 571-2202. Recordarles también para los padres la Expo Sharpe 88, que está en la segunda planta de Caribe Tour, 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Y recordarles también que los jueves y domingos está Sonia Silvestre en La Pirámide, en el Piano Bar, así como también la disponibilidad de un buen comedor en La Pirámide. Nosotros hemos recibido una cosa que no tiene precedentes. Todo el mundo recuerda el escándalo que se armó en torno al hogar Escuela San Salvador, hasta el extremo de que su fundadora y directora, Alejandrina Félix, está presa en la preventiva. Nosotros recibimos esto que vamos a ofrecer, una carta circular acompañada de un bono de un peso para la Escuela San Salvador o los muchachos de la escuela. Se trata de una carta que ella envía desde la preventiva pidiendo que se ayude a esos muchachos. Y eso no tiene precedentes porque el asunto es que ella está presa, la escuela no está en manos de ella, pero ella está pidiendo e imprimiendo con un sello detrás el que manden la ayuda al colegio. De manera que esto hay que ver realmente cuál es la situación legal de esto. Eso es un problema que independientemente de quién tiene razón debe de ser aclarado. Bien, amigos televidentes, vamos a conversar con uno de los líderes políticos emergentes en este momento en que el país se aboca a una campaña prematura para 1990. Se trata de un hombre que formó parte del Partido de la Liberación Dominicana, ayudó a fundar el partido y hoy forma su partido del pueblo. Rafael Alburquerque, bienvenido a este espacio de nuevo. Hay tantas cosas diferentes que tratar, pero yo creo que el punto principal fue algo que vimos en el periódico hoy. Tú que trabajaste en la formación del PLD, que sabes el material, cómo se seleccionó, con el cuidado que tú y todos los dirigentes dirigidos por el profesor Juan Bosch lograron estructurar uno de los partidos más organizados que tenemos actualmente, que prefirieron a veces dejar de no aceptar a alguna gente porque eran más o menos de reputación dudosa y que parecía una élite política. Sin embargo, el profesor Juan Bosch, o para alimentar eso el profesor Juan Bosch, dice que él no quiso gobernar realmente en el 63 porque no quería gobernar con ladrones. Tú realmente, aunque no estés en el PLD, entiendes que el PLD sería un gobierno que por lo menos no podría ser tildado de mal administrador o de dilapidador de fondos del Estado. Julio, muchas gracias por la invitación una vez más acá. Yo vi esas declaraciones también esta semana, que creo que la hizo en Los Alcarrizo, refiriéndose no tanto a su gobierno del 63, sino también al hecho de la salida del Partido Revolucionario Dominicano, señalando que él no quiso permanecer en el PRD e ir al poder con el PRD porque iba a gobernar rodeado de ladrones. Y que por eso formó el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, antes que nada, lo primero que tengo que señalar es que en las bases del Partido de la Liberación Dominicana, bases que yo conozco, hay cientos de hombres y de mujeres que lucharon hombro con hombro y abrazo partido por tratar de rescatar la imagen del profesor Bosch muy alicaída y puesta en entredicho a raíz de su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando casa por casa esos hombres y mujeres iban a dar a conocer la doctrina del PLD y las puertas se les cerraban al grito de Juan Bosch traidor. Esos hombres y esas mujeres que están hoy en las bases del PLD y que siguen en las bases del PLD y a quienes no se les ha ofrecido una oportunidad, pues siguen trabajando allí. Yo los respeto, tengo un gran respeto por esos hombres y esas mujeres que han sido hoy desplazados al mismo tiempo, siento indignación al ver cómo no se les toma en cuenta al momento del crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en lo que se refiere a una gran parte de la dirección nacional del Partido de la Liberación Dominicana no puede decirse lo mismo. Una parte de esa dirección, no todos por supuesto, que asaltó los puestos de mando del PLD que desnaturalizó totalmente sus principios originales que se han repartido el botín de una parte del poder y que incurrieron e incurren en los mismos actos que el profesor Juan Bosch achaca a otras organizaciones políticas como en este caso al Partido Revolucionario Dominicano. Si él dice que él se salió del PRD porque no quiso gobernar con ladrones, entonces, obviamente, tampoco ahora en el 1990 querrá gobernar porque dentro de la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana hay negociantes de la política, hay ladrones, de manera que tendría que hacer lo mismo entonces, romper con esa cúpula dirigencial del PLD y salirse para formar otra organización o simplemente sacar a los mercenarios del templo como hizo Jesús. Yo lo he denunciado varias veces. Doctor, me parece que ya estoy viendo al Comité Central del PLD emplazarlo para que señale por sus nombres a esa gente que usted ha señalado porque usted sabe que ese partido no va lejos en llevar a cualquiera de los tribunales y al usted señalar eso y sacar las bases y al profesor Bosch ha dejado en un campo muy limitado un grupo de personas que usted puede o no tener la prueba pero que dejen entredicho a alguna gente de ese Comité Central que, como usted dice, ha asaltado el poder. Bueno, yo ojalá que me llevaran al tribunal porque yo tengo el libro de acta del Comité Político del PLD, que yo lo tengo en mi poder y bien guardado y con varias palabras. Y lo he mostrado en la detrás de la elección y lo puedo mostrar ahora de nuevo. Lo que veo es que no es ladrón, por ejemplo, la persona que recibe dólares de sus compañeros en los Estados Unidos, precisamente movidos por la buena fe que despertaba el compañero miembro de la dirección nacional y que recibe una suma considerable para establecer una casa de cambio y que de repente la casa de cambio quiebra, la única casa de cambio que ha quebrado en este país. Es la única en momentos en que la prima del dólar comenzaba a dispararse. Bueno, ¿qué hizo el PLD para poder acallar las voces de esos miembros de su seccional en Nueva York que habían ofrecido, que habían otorgado la confianza a ese dirigente del PLD aquí en la República Dominicana? Pues simplemente el dinero que habían perdido el PLD se los dio en vez de haber expulsado a ese dirigente nacional y acusándolo de haber desfalcado fondos de compañeros de la organización o les pagaron el dinero. Pero nosotros estamos confundidos. No por el hecho de que se desfalque o quiebre una casa de cambio. Alguien le dona unos dólares al partido y el partido decide poner una casa de cambio. No, 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 no. Compañeros de Nueva York entran en un negocio con un dirigente nacional para ellos, entre ellos, hacer un negocio. Entre el dirigente y ellos. Claro, movidos, lógicamente, porque... Por la confianza que era un PLDista. Exactamente, y le entregan casi 20 mil dólares como capital de trabajo. Él comienza a hacer su casa de cambio y a los pocos meses la casa de cambio quebró. Entonces, para tapar el escándalo... El PLD cubre eso con sus fondos. Claro, el PLD cubre eso con sus fondos. Fondos que son recogidos por el PLD en las calles. O sea, hombres y mujeres que creen en esa organización, que dan dinero, no se dan cuenta que al dar esos dineros... Y usted estaba en el PLD cuando... Naturalmente, y lo denuncié y pedí sanción y el hombre no fue sancionado. O un dirigente nacional que acusa a otro de que le roba su cartera en plena Casa Nacional de la Avenida Independencia. Ahí se nombró una comisión investigadora presidida por el doctor Vidó Medina. Hasta ahora no se ha sancionado a esa persona. No se conocieron los resultados de la investigación. Así que no me puede decir el profesor Bosch que no quiso gobernar con ladrones. Quiso gobernar, simple y sencillamente. Porque si es así, el gobierno de 1990, porque él no ha sacado esa gente de la cúpula dirigencial del PLD. Bien, doctor, en otro orden de ideas, el país habla de elecciones y la Junta Central se apresta a prepararse en el orden electoral. Cuando viene un dirigente, generalmente dice, yo quiero que se le den los fondos a la Junta. Eso es más o menos lo que piden todos los dirigentes. Normalmente, ¿cuáles son sus principales inquietudes para el 1990 como dirigente de un partido nuevo? Bueno, en primer lugar, aparte de los fondos a la Junta Central, que como tú dices, es muy importante lo que va a haber dicho, a partir del próximo presupuesto, pues tendrá los fondos necesarios. Aparte de eso, yo creo que es vital que la oficialía del Estado Civil y la oficina de la cédula personal de identidad pasen a la dirección, o bajo la dirección, bajo el control de la Junta Central Electoral. Porque la diafanidad de un registro electoral depende precisamente de la cédula personal. Y la idoneidad de la cédula personal depende de una buena oficina de la oficialía del Estado Civil. Entonces, yo creo que el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Florian Tavares, tiene mucha razón cuando lo requiere. Y me ha alegrado mucho ver que el doctor Balaguer ha señalado que él está también de acuerdo con esa petición de la Junta Central Electoral. Si él está de acuerdo, yo creo que lo que corresponde ahora es que el gobierno envíe un proyecto de ley pasando a las oficinas del Estado Civil, que son las que hacen el acta de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de defunción, las actas de divorcio, y a la cédula personal de identidad que las pase ya bajo la dependencia del doctor Florian Tavares y de los otros dos jueces de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque si hay imparcialidad en la Junta Central Electoral, como la hay en estos momentos, que hay idoneidad, que hay probidad, que hay seriedad, que hay rectitud y firmeza, entonces los dominicanos podemos estar seguros de que ni la cédula, ni las oficinas de la Oficialía del Estado Civil van a ser utilizadas como un campo para llevar allí activistas políticos de un determinado partido, de una determinada organización. Ese ha sido siempre el problema, Julio. Tú no puedes tener en un pueblo o en un barrio de la capital, al frente de una oficina que expide el acta de nacimiento, o al frente de la cédula personal, no puedes tener un activista del partido reformista, en este caso que está en el gobierno, el reformismo del PRD cuando estuvo el PRD en el gobierno. Tiene que ser, primero, una persona independiente, y segundo, una persona que haya ido allí por capacidad, que acumule experiencia, que no sea destituido cada cuatro años a los vaivenes de las elecciones nacionales, para que se le dé institucionalización, institucionalidad a la cédula y a las oficinas del Estado Civil. De lo contrario, aquí, pues, siempre habrá los graves problemas, los graves sobresaltos el 16 de mayo de cada cuatro años, siempre habrá la posibilidad de que alguien grite fraude en un momento determinado, porque no hay dudas de que el registro civil está abultado. Yo estoy totalmente convencido de que esos 3 millones, 300 mil personas inscritas hoy en el registro civil, hay duplicidad en los registros, hay personas que ya han fallecido y que siguen en el registro, y la Junta no puede hacer, bueno, puede hacer algo, pero no puede hacer lo que requiere el elector dominicano para que haya un registro confiable, porque es muy fácil en este país tener dos cédulas personales, o varias cédulas, y tener también varias actas de nacimiento. Bien, doctor, hay un asunto que quizás usted sea una de las personas más calificadas en tratarlo, ya que del año 61, cuando era universitario, ingresó a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, y no ha dejado la política jamás. A pesar de que se movió en el mismo sentido del profesor Juan Bosch cuando el PLD, nosotros quisiéramos que con ese conocimiento PLD-PRD, tan grande que usted tiene, y en este momento en que se ve a veces que el PLD podría ser la primera opción de poder en el 1990, y que pudiera haber una alianza con el sector de Peña Gómez, nosotros quisiéramos que usted nos diga, si cree realmente, si prevé que el PLD va a ganar, ¿quién le puede ganar al PLD? Y si es posible que Peña se mueva, en vez de una reconciliación con Jacobo, o de un fortalecimiento de su tendencia con la de Salvador, si pueda moverse hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Julio, contestar esa pregunta, esta lo es adelantarse a la decisión de la Junta Central Electoral. Yo creo que los movimientos que se van a producir en el seno del Partido Revolucionario Dominicano van a depender mucho de la decisión que adopte la Junta Central Electoral. No es lo mismo que la decisión favorezca a Peña Gómez, o que favorezca al licenciado Magluta en términos de la táctica electoral. Peña Gómez ha dicho que él se uniría, o apoyaría al profesor Juan Bosch si no le dan el Partido Revolucionario Dominicano. Eso significa que si le otorgan las siglas a él, entonces su táctica sería diferente. Lo mismo podríamos decir con el caso del licenciado Magluta. Un Magluta con el Partido Revolucionario Dominicano en sus manos, pues tendría mucho mayor posibilidad de movimiento que en caso de que no se le confiara el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora bien, en cuanto a alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana, una alianza de ese tipo, como la preconizada por el doctor Peña Gómez, a quien no le convendría bajo ningún concepto es al doctor Peña Gómez y a sus seguidores, porque yo conociendo al profesor Juan Bosch, no sería una alianza, sino sería una imposición del profesor Juan Bosch frente a los seguidores del doctor Peña Gómez. Algo muy parecido a lo que pasó en el 86 con algunas izquierdas marxistas-leninistas que albergaron la esperanza de llegar a acuerdos electorales con el PLD. Y el profesor Bosch le dijo, bueno, muy bien, si ustedes quieren alianza conmigo, voten por la boleta morada del PLD. Esa es la alianza que plantea Bosch. Bueno, le dirá Peña Gómez, voten por la boleta morada del PLD si usted quiere aliarse con nosotros. Pero el hecho de que pueda conseguir un cargo a la vicepresidencia, a la senaduría, o como diputado, eso no hay posibilidad ninguna, ni siquiera de regidor le ofrecerían un cargo. ¿Está seguro? Ah, claro, completamente, completamente. Pero si nada más hay que ver cómo en esta campaña del 86 algunos izquierdistas marxistas-leninistas que fueron al PLD en esa alianza que se gestó en los últimos años en el PLD con algunos sectores del marxismo-leninismo, como el profesor Van Bosch, que sí los llevó en el 82 a la candidatura a diputado, los marginó tratando, tratando de ocultar pues sus posiciones marxistas y su retórica antinorteamericana. Es decir, en una actitud de un marxismo vergonzante, el profesor Van Bosch trató de ocultar ese aspecto que es su mancha indeleble y que, yo te lo dije en la última vez que estuve aquí, y que precisamente por ser una mancha indeleble, bueno, aunque se vista de seda, la mona, mona se queda, como dicen. Es decir, si usted se ha pasado siete años, ocho años, hablando de que no cree en la democracia representativa, publicando en vanguardia del pueblo, yo no voy a morir en la mentira, no creo en la democracia. Si usted se pasa los años escribiendo sobre la dictadura con respaldo popular, sobre la necesidad de que en el país se produzcan una transformación con un régimen político, pues, de parecido al de Cuba, es decir, planteando el rechazo a la democracia y alentando la dictadura del proletariado, usted de repente no puede decir, y esa es la incoherencia que siempre se le enrostró al profesor Bosch, usted no puede pasar tres años hablando de marxismo, hablando de que no cree en la democracia, hablando de que él no cree en Dios, y de repente el último año diciendo, no, yo soy ahora demócrata, yo creo ahora en las elecciones, las elecciones no son un matadero electoral, como antes dije. Sin embargo, hay un asunto que yo quisiera. Siempre en ese jueguito, entonces, él va a esa posición en estos momentos, ya en la posición electoral, levanta un poco esas banderas, y no se da cuenta de que el doctor Balaguer, que es un genio de la política, le va a sacar en cara, no soy yo, sino el doctor Balaguer, quien le va a sacar en cara esas antiguas posiciones políticas, que él las repite, ahora mismo acaba de recibir una condecoración del gobierno de Cuba por su ardorosa defensa de la Revolución Cubana. Bueno, eso ahora lo oculta. Ahora quiere hablar de, ¿no?, de Mondaire, de la Convención Demócrata. Bien, hay un asunto que no se puede negar, y es que el PLD puede ganar. Nosotros quisiéramos conocer algunas interioridades de la gente que nosotros podríamos tener de gobierno. Es normal. Por ejemplo, en el caso de un partido en el cual ya su presidente ha sido presidente, va a corregir los errores de unos siete meses muy difíciles que tuvo, pero nosotros vemos que vienen aquí todos los PLDistas, y encontramos que dentro del PLD hay gente demasiado diferente, es decir, que no son tan tan coordinados sus pasos como yo en un principio creí. Por ejemplo, un Euclides Gutiérrez Félix, un historiador, viene... No, un historiador, no, un anecdotario, un anecdotista. Él es el narrador de anécdotas, pero no un historiador. Viene, expone una serie de cosas y da la sensación de que trata de sumar de que trata de sumar sectores trujillistas al PLD. Uno no entiende que van a buscar todos los votos. Por otra parte, viene un vicente que está más clara en ese partido, un hombre que conoce de economía, que conoce los mecanismos de nuestros grupos económicos tradicionales, que sabe lo que hay que hacer. Entonces, nosotros no entendemos bien cómo se van a concatenar esa historia o esas anécdotas, según tú, de Euclides con esa firmeza y esa claridad, por ejemplo, lo de Vicente. No, eso no te preocupe, Julio, porque no va a haber un PLD en el poder. Primero, a medida que vaya pasando el tiempo, el profesor hará las de las suyas para no luchar al final por el poder, para que se le aleje el poder. Pero, en segundo lugar, ese poder no está tan cerca como tú ves, porque no obstante el crecimiento evidente del Partido de la Liberación Dominicana, si aquí las fuerzas se polarizan con el gobierno y la posible repostulación del doctor Balaguer, como yo te he dicho, no obstante la situación difícil y calamitosa por la que está atravesando el país, se va a plantear esa campaña del anticomunismo feroz en contra del PLD y del profesor Juan Bosch acusándolo de comunista, de que van a establecer un gobierno como el del Fidel Castro, apelando a esos sentimientos anticomunistas de una gran porción de la población dominicana. Pero tú sabes bien que Bosch, a pesar de que tiene buenas relaciones con Cuba, tiene la suerte de que mucha gente, sobre todo el campesino, no lo identifica con el comunismo, aunque él diga abiertamente yo lo soy, que no lo ha dicho. Bueno, yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario y la prueba evidente es la poca incidencia del Partido de la Liberación Dominicana en los sectores campesinos y en aquellas ciudades del país donde no hay una fuerte incidencia de los sectores de clases medias. El PLD sigue siendo hoy por hoy un partido de clases medias, naturalmente, como tú te mueves en ese sector, entonces tú notas evidentemente una fuerza en el PLD, como esa fuerza que se notó en el 86, pero Juan Bos dijo que se sacaba un millón de votos, dijo, y todo el mundo decía, aunque el PLD gana, todo el mundo a sector de las clases medias, bueno, al momento de escrutarse las votaciones, 380 mil votos, los sectores urbanos. Pero eso que tú dices, yo quiero aprovecharlo para aclarar, mucha gente dice, es que tú también quieres ser medio peleísta porque dices la fuerza que tiene, es que yo veo un reformista, si se divide entre el sector balaguerista y el sector que no quiere a Balaguer o que quiere sustituir a Balaguer, y van a elecciones así, si se divide Jacobo y Peña y van a elecciones separadas, los 380 mil votos de Bosch con cualquier aumento podría dar un triunfo con medio millón de votos aquí. Bueno, yo creo que para 1990, Julio, aquí lo que se va a producir es un gran frente de toda una serie de fuerzas sociales y políticas para poner fin a lo que podemos llamar una etapa histórica que comenzó en 1961 que está en su epílogo y que hay que ponerle ya pues el punto final y el punto de aparte a partir de 1961 en eso es precisamente que el partido del pueblo dominicano está trabajando en la necesidad de organizar de construir ese frente tú vas a decir que hay discrepancias muy graves muy serias eso es verdad pero en la medida que se acerque pero tampoco hay un enemigo tan fuerte como para que aglutine toda una oposición doctor si va a haber va a haber porque cuando haya una cuando se trate realmente de polarizar las fuerzas entre el doctor Balaguer y el profesor Bosch como tú señalas evidentemente que entonces un grupo muy grande de los sectores importantes de la sociedad dominicana como un enorme cantidad de dominicanos y de dominicanas que no se sienten identificados con ninguno de los dos caudillos va a impulsar a los mismos dirigentes y a los que no entren allí van a ser desplazados para la constitución de ese frente del progreso y el desarrollo como ha llamado el partido del pueblo dominicano de lo contrario a mí no me cabe entonces la menor duda de que el doctor Balaguer se las va a ingeniar con esa campaña de acusación de comunistas contra el profesor Bosch para tratar de continuar en el poder y poder hacer entonces inaugurar el faro a Colón y estar presente como partido del pueblo usted estaría dispuesto a hacer más vehemente esa campaña o ese frente si como no incluso hemos comenzado porque queremos trabajar así hemos comenzado ya a realizar a recoger nombres en los barrios de la capital para poder obtener nuestro reconocimiento ante la junta central electoral porque no es lo mismo no es lo mismo yo tengo un video y yo te voy a pedir por favor una pequeña pausa para entonces entrar en esa respuesta perfecto bien los mejores bien hablábamos con el doctor Albuquerque sobre recogida de firma y tenemos todavía dos asuntos pendientes antes de finalizar el segmento se trata de justamente la reorganización del partido del pueblo y otro tema muy importante que queríamos tratar le vamos primero a pedirle al director que mientras él narra su o tiene sonido no, no yo lo he mientras él narra su video pues nos ponga la participación o la recogida de firmas del partido del pueblo presidido por el doctor Rafael Albuquerque donde ¿qué cantidad es la mínima que exige la junta? si fíjate la junta está exigiendo ahora en este momento 150 mil firmas entonces nosotros precisamente ahí lo ves ahí en el video mira comenzamos ya hace dos domingos esto fue en el ensanche payati en barrios aledaños un grupo de militantes del partido pues a recoger los nombres de las personas que quieren ofrecer su respaldo al partido del pueblo dominicano esa fue claro la primera actividad ya todos los domingos estamos haciendo esa actividad vas a ver hombres y mujeres del partido del pueblo dominicano en las calles de la ciudad tocando las puertas de las casas yo mismo también salí a recoger la firma una pregunta la militancia no, la dirigencia de tu partido de donde promueve de donde proviene del PLD no, no, no hay gente si que vinieron del PLD pero hay otra gente que han venido del partido revolucionario dominicano o del partido reformista o de hombres y mujeres que nunca militaron en ninguna organización política entonces fíjate bueno yo esa fue la primera actividad como te digo ahí salí yo también porque quería darle el respaldo el estímulo a los militantes y miembros del partido de que aquí no era cuestión de salir a la calle únicamente las bases sino que también los dirigentes nacionales en diferentes barrios de la ciudad tenían que salir también a recoger la firma se niega mucho no, no de ninguna manera hemos tenido un respaldo un respaldo entusiasta de parte de la población ¿cómo te reciben los PLDistas que eran compañeros tuyos? bueno pues algunos de los miembros del PLD me saludan sin ningún problema ¿otros? bueno hay algunos que cuando si hay 10 o 12 personas tratan de ocultarse porque tú sabes que inmediatamente los reprimen y los votan del PLD pero cuando me encuentro algunos de ellos en una casa pues me saludan muy afectuosamente sin ningún problema y me encontré incluso con gentes del Partido Revolucionario Dominicano antiguos compañeros míos que yo los conocí cuando estuvimos trabajando juntos con mucho me recibieron con mucho entusiasmo me animaron a continuar hacia adelante y entonces hicimos esa fue esa primera actividad que ves ahí en el video fueron dos horas trabajando de las 10 de la mañana hasta las 12 del día y en esa actividad pues cientos de personas dieron su respaldo al partido del pueblo dominicano este domingo pasado volvimos a hacerlo por algunas calles del sector el próximo domingo lo vamos a hacer por otras por otras partes de la ciudad y el domingo 7 de julio comenzamos en Santiago de los Caballeros y ya a partir de ahí arrancamos en diferentes ciudades del país recogiendo ya los nombres porque la gente dice recoger firma realmente no se da la firma tú apuntas el nombre el apellido la cédula y algo que pide el registro que pide la junta que es el registro electoral pero en este país nadie tiene nadie porta el registro electoral todo el mundo o lo tiene guardado o se le ha perdido entonces tú tienes que hacer la actividad únicamente contando con la cédula personal de identidad para luego entonces pedirle a la junta central electoral que con su computadora te pueda facilitar ese nombre que tú le das acompañado de una cédula le puedas dar entonces te pueda dar entonces el registro electoral porque aquí la gente para la gente si es importante la cédula pero el registro lo saca cada cuatro años cuando vienen las elecciones es posible que haya mucha gente que le dé su nombre a varios partidos así es natural eso pasa porque realmente esta no es una actividad de afiliación esta no es una actividad de membresía sino simple y llanamente estamos de acuerdo en que se reconoce pero no es de afiliación es decir yo puedo firmarle a cinco partidos que le den su reconocimiento si teóricamente no debería ser pero lamentablemente aquí en la práctica sucede de esa forma la gente le da su firma y eso no quiero porque nosotros no venimos aquí a hacer demagogia no queremos engañar a nadie esa es la situación aquí la gente le da su firma a varios partidos y luego podría decir perfectamente bueno yo se la di anteriormente a tal partido pero ya yo soy de esta nueva organización así sucedió con el partido de la liberación dominicana cuando recogimos esos nombres como también me imagino que sucedió con el caso de la estructura te fijas entonces claro recoger 150 mil nombres julio es una actividad muy difícil es una actividad problemática porque no estamos hablando de 10 o de 15 mira ahí fíjate esa señora como me saludó lo contenta que se puso y como inmediatamente me dio su nombre así como esas fueron manifestaciones de entusiasmo de júbilo porque no tenemos en la organización esos problemas que tuvieron otros partidos políticos con un liderazgo que podía ser cuestionado en un momento determinado yo creo que hay dos cosas que nos quedan pendientes y yo quisiera tu opinión hay una un antecedente en el partido revolucionario dominical una vez que se habló de 300 o de 30 mil comités cuando uno ve esa cifra y conoce los barrios y conoce la gente después de ocurrir aquel gran problema de la estructura que se repitiera un comité cuando la división se afloran muchos problemas que a los mismos partidos no les interesa mucho que se conozca ¿cuál es realmente la cantidad de dirigentes de hombres y mujeres como ustedes dicen que trabaja fijo por ejemplo en el PLD en números son dos mil son cincuenta mil pero personas que trabajan todos los días todo el tiempo en un partido lo que se llaman dirigentes a tiempo completo mira vamos por parte lo que precisamente ha pasado en el PRD en el partido revolucionario dominicano es que el PRD siempre fue una gran emoción detrás de un líder en un principio el profesor Bosch luego el doctor Peña Gómez una gran emoción de hombres de mujeres de personas que decían y dicen ser perreveístas que han votado blanco tradicionalmente que tienen un comité organizado en un barrio y cuando digo organizado advierto a los amigos televidentes que esa organización es simple y sencillamente el de reunirse un día el de hablar algo de política y el de no volverse a reunir más sino dentro de tres cuatro meses cinco meses o tal vez cuando venga la campaña electoral ese ha sido siempre tradicionalmente el PRD cientos de miles de personas detrás de esa emoción que despertó en el país la llegada del PRD en 1961 el PLD por el contrario se organizó en otra forma el PLD se organizó sobre la base de un partido de militantes de cuadro en que en estos momentos más de dos mil dos mil quinientas personas pueden considerarse como militantes del partido de la liberación dominicana y ya para de contar lo demás pues son lo que el PLD se llama comité de trabajos PLD personas que pueden moverse en torno al PLD o en torno a su boleta o en torno a la candidatura del profesor Bosch en el momento de las elecciones pero que no son militantes del PLD esa es la diferencia entre una organización y la otra y por eso se provocó lo del Concord en el PRD porque cuando tú hablas por ejemplo de hacer unas primarias en el PRD para repetir la experiencia de los Estados Unidos tú tendrías que tener un registro de militancia en el PRD pero si no pero si no lo tienes entonces bueno tú puedes meter toda la gente de una organización dentro del PRD 48 horas antes de las elecciones para que esta gente voten en un momento determinado por uno o por el otro candidato y eso fue fíjate que las reconvenciones que se hacían y las quejas que se producían entre uno y otro era eso es decir no es que tú estás metiendo personas y creando comités fantasma eso es lo que pasa lo que pasa también que si tuvieran inscrito en una computadora no pasará no pasará eso es lo que pasa también en muchas de las centrales obreras cuando por ejemplo tú tienes tú organizas un grupo en una central obrera y dices bueno ahora en las próximas elecciones yo puedo ganar estas elecciones los que están al mando de esa central de repente dicen ah no espérate ya Julio tiene mucha fuerza ahora hay que evitar que Julio gane entonces comienzan a crearte comités fantasma pero tú que lo sabes que haces comienzas también a crear comités fantasmas y entonces en el momento de la votación aquellos te dicen no esos comités no valen y tú dices no pero los tuyos tampoco valen y ahí viene el impas y viene el problema porque entonces quién es el árbitro para decidir quién es realmente militante o quién no lo es entonces por esa razón es importante organizar un partido en que sin hacerlo sin convertirlo en una logia ni mucho menos sin convertirlo en una secta hermética sí hacer una organización política en donde al mismo tiempo que tú tengas miembro también tú tengas militancia es lo que estamos haciendo nosotros en el partido del pueblo dominicano en estos momentos estamos recogiendo la experiencia vivida del PRD y del PLD para hacer un partido primero organizado un partido que tenga militancia que esa militancia sea la que decida que tome las decisiones del partido que elija a los miembros directivos del partido y a sus candidatos nacionales pero que al mismo tiempo no sea tan cerrada como el PLD que tú tengas que pasarte un año dos años leyendo unos folleticos para luego abrir las puertas de la organización no si tú quieres llegar tú llegas de inmediato ahora tú eres miembro no militante del partido la militancia ya implica el que tú como miembro tienes que realizar no solamente una serie de actividades prácticas sino también teóricas el de conocer la doctrina del partido el estudiar el examinar los documentos básicos del partido entonces eso nos está dando resultados porque podemos organizar comités del partido como miembro que no tienen un poder de decisión igual que los militantes porque el militante es ya un paso más adelante y al militante es que hay que darle entonces el control del partido finalmente hay un tema que es político y medio jurídico y se trata del doctor Salvador Jorge Blanco nosotros hemos estado hablando constantemente de la posibilidad de que si Salvador Jorge Blanco se le fusionan sus expedientes en uno solo como lo pidieron sus abogados si a Salvador Jorge Blanco se le pide o se le exige venir con los expedientes fusionados por una parte ya hay alguien cumpliendo condena por una gran cantidad de cosas por la otra ya hay un juiciamiento que todo señala hacia el secretario de las fuerzas armadas etcétera podría ocurrir que antes del 90 el expediente jurídico de Jorge Blanco tenga su final y él no esté subjudici para las elecciones sin tratar de denostar ni pensar que este es un pueblo que le interesa a todo el mundo la moralidad que a todo el mundo no le interesa la exoneración que a todo el mundo no le interesa un cheque del gobierno sino que hay una gran cantidad de la población que les gusta eso ¿qué posibilidad tú le veas al doctor? Bueno, yo creo que el doctor cuando salió en una casa del país si el doctor Jorge Blanco se queda en el país e incluso se mete el mismo preso en la preventiva tal vez en estos momentos tuviera una vigencia política en el país sobre la base de aprovechar la difícil situación económica por la que atraviesa la nación para entonces el poder hacer sus pronunciamientos el hecho de haber salido del país en las condiciones que lo hizo yo creo que le restó no solamente frente a la opinión pública sino frente a sus mismos compañeros de partido que estaban acusados junto con él de corrupción pues ya le restó cualquier clase de méritos y ahora el hecho de haber apoderado también a la organización de estados americanos y de crear un problema internacional al país lógicamente eso también provoca por parte de sectores en la población un rechazo a la actitud del doctor Jorge Blanco yo creo que como tú señalas tienes el caso de la fusión de expediente que se ha pedido yo creo que esos son más bien incidentes propios del proceso judicial y que sus abogados van a tratar por todos los medios posibles de seguir presentando estos incidentes para alargar el proceso y que llegue el 90 sin que se haya obtenido una sentencia de parte de la justicia en contra del doctor Jorge Blanco bien yo creo que hemos hablado de muchos temas con el doctor Rafael Alburquer que vamos a darle las gracias y a darle las gracias a los televidentes por haber estado con nosotros vamos a terminar entregándole media libra de mento lais de panca que lo va a necesitar para toda esta campaña que lo va a necesitar